Hoy te vas a encontrar Nuevamente con él Lo sé porque es amigo Y ha buscado mi abrigo Para hablarme de ti Qué ironía pensar Que al hablar de su amor Me convertí en testigo Y tal vez en cupido Del amor de los ojos Lo ayudé a conquistar Lo que no conquisté Y fueron mis palabras Que en su boca llegaban Donde nunca llegué Y hoy te vas a encontrar Nuevamente con él Y sé que irá a decirte Que me ha visto muy triste Y no sabe por qué Y yo Si dano por tomarte en el amor Me pierdo en el camino del dolor Me muero en estas ganas De detenerte Y yo Si dano el sufrimiento Te amaré Viviendo y ocultando Mi querer Muriendo sin sabértelo Decir Lo ayudé a conquistar Lo que no conquisté Y fueron mis palabras Que en su boca llegaban Donde nunca llegué Y hoy te vas a encontrar Nuevamente con él Y sé que irá a decirte Que me ha visto muy triste Y no sabe por qué Y yo Si dano por tomarte en el amor Me pierdo en el camino del dolor Me muero en estas ganas De detenerte Y yo Si dano en el sufrimiento Te amaré Viviendo y ocultando Mi querer Muriendo sin sabértelo Decir Me muero en estas ganas Y yo Si dano en el sufrimiento Te amaré Gracias por ver el video.